hola amigo otra ayuda más me acaban de llamar cierto a lo otro cuando esté publicando hay un proceso en que se graba en baja en baja calidad lo tanto usted no lo vean apenas lo vea esperen un ratito para que eso quede con un formato cierto de 80 otro punto que importante ya bajamos la excel pero realmente yo quiero copiar lo que hice el formulario del formulario porque empiezo a guardar recursos yo quiero copiar las instrucciones que lo que hago me voy a en nitro abrir tengo el leasing acá entonces yo quiero copiar no hay que ponerse a copiar lo que hay acá entonces lo que para eso hay una marca acá en el menú de windows y le pone recortar van recortar nuevo archivo y ustedes pueden sacar lo que ustedes quieran me interesa ese concepto no nuevo todo esto entonces pueden ir armando su archivo edición copiar se van al excel y aquí al leito le dejan la instrucción para empezar a trabajar así yo también soy muy técnico hace mucho pero hay veces que hay que ayudar a las personas con cosas escritas cierto con concepto entonces voy a empezar a trabajar así este año no es porque yo no quiere sino que igual así me evita que me hagan más preguntas puede que son cómodo acá entonces quiero sacar este otro pedacito acá este concepto entonces llego esto es muy bueno en recortar entonces ustedes pueden ordenar el archivo de su forma y voy con el servicio para este interno sacan una norma y la van poniendo y esto lo colocan acá se necesitan de explicar de leer ahí está la lección y queda entonces ahora yo voy a empezar a rajar con esto arreglar los formatos enlazar hacia los cuadros de amortización del leasing el efecto en capital propio tributario tanto reactivo y pasivo ya pues espero que les haya gustado una herramienta buena ya y por favor actualicen su windows lo otro no le saquen foto a la pantalla porque el tipo yo me acuerdo que en el año por allá por el año 2000 uno hacía eso y aparte le ponía con flash que aparece la pura luz eso ya no corre por favor tirón de oreja tirón de oreja pregunten si necesitan no sé 20 30 minutos conversemos una clase vea telefónica a dos costos clase rápida conversamos le enseño saquen sus dudas tampoco los otros no se queden frenados ahora al final de año no empiecen a especular y pasar una navidad como el níspero y un año nuevo como el pepino estamos por por cosas que no saben definir llamen llamen digan si a ver yo gratis no se lo voy a hacer le puedo enseñar todo esto de forma gratuita en youtube pero cuando es externo es consultoría entonces llega el WNC de conversar con ustedes el domingo el sábado de 11 de 1 a 2 de la noche cuando están todos durmiendo ya ok los programamos teléfono sky con lo que sea ya y si pero yo ir a tu domicilio también puedo ir pero siendo en santiago pero en la noche cuidado no se tome a mano en la noche claro me dicen el viernes don luís quiero que venga a nuestra empresa vamos o a mi trabajo o a mi casa buen buena comida cierto y programamos la clase que sea fuera de horario vale chiquillos cuídense ponganle color son ideas no se queden frenados no sufran de más y estudien está todo el servicio público hasta el formulario chau cuídense chau chiquillos cuídense puertense bien y estudien Gracias.